8, ustedes examinen sus facturas, no pusieron el costo de kilovatio hora, pero al final te dice, costo por kilovatio hora facturado, bien chiquitito aquí, 25 centavos, 25.34 La factura, la factura de septiembre, de este mismo periodo, 4 años más tarde, de septiembre del 2012, invito a que la examinen, sumen la compra de combustible y la compra de energía y a mí me da a 18 puntos centavos kilovatio hora. Es una reducción de sobre 20% en el costo energético. Y se podrían plantear, si esto es temporero, previo a las elecciones, pues, les garantizo que no va a ser así. Porque este es el resultado de nosotros haber asumido una administración sin un solo proyecto de energía renovable. Sin un solo proyecto de energía renovable. Hoy hay 82 propuestas y 34 Power Purchase Agreements firmados. Y ya estamos viendo los resultados de la implementación de proyectos de energía renovable y de los resultados de haber transformado a gas natural las operaciones de la generación. Así que, en términos de costo energético, yo creo que es el elemento más importante que tenemos que examinar. Pero no nos podemos olvidar que la persona que estaba a cargo de la gerencia y el presupuesto de este país, Armando Valdés, es responsable, y eso es lo que están ahora ofreciéndoles, créditos energéticos, créditos contributivos. Y esa persona es la responsable de la ley 212. Que cuando nosotros asumimos el gobierno, había ya compromiso sobre 100 y 200 millones de dólares de la ley 212, la ley 212, la ley de créditos contributivos para la revitalización de los cascos urbanos. Y no habían fondos dispuestos para poder cumplir con esa obligación. Y les recuerdo también que desde la oficina de gerencia y presupuesto, el programa La Llave de tu hogar, que le daba unos subsidios a los compradores, en diciembre del 2008, tampoco habían fondos y se habían ya hecho compra-venta. Esas personas, esas familias, contando con esos subsidios, que eran 10 mil dólares para vivienda existente la compra, y 25 mil para vivienda nueva, no se pudieron cumplir y causó un efecto nefasto en la industria de la construcción. Para el desarrollo económico de Puerto Rico, la energía es el factor más importante en Puerto Rico, ¿me explico? Para la generación de empleo a través de las empresas puertorriqueñas o las manufactureras que se implementan o se establecen en Puerto Rico, el costo energético, el costo, cómo pagamos la luz en Puerto Rico, es lo más importante. A raíz de eso, ellos deciden establecerse en Puerto Rico. Por eso es que me han visto defender que tenemos que sacar esa factura, el ajuste de combustible, efectivamente, y por eso es que me han visto defender que tenemos que bajar la luz para el puertorriqueño. De la misma manera, ¿cómo creamos empleo? Creamos empleo a través de los pequeños y medianos comerciantes en Puerto Rico, cuyo costo mayor de trabajo en Puerto Rico, lo es el costo energético. Y son esos pequeños y medianos comerciantes en Puerto Rico los que poco a poco, y de 3 a 3, 4 a 4 empleos, crean mucho empleo en Puerto Rico. Eso es lo fundamental para el desarrollo económico en Puerto Rico. Sin embargo, lo que estamos viendo entonces, contrario al PNP y a la Administración de Fortunio, que ha hecho esta iniciativa, que tiene energía verde, que ha hecho incentivado lo que es el pequeño y mediano comerciante, que ha bajado la tasa contributiva corporativa a los comerciantes y a las corporaciones para que efectivamente bajen y puedan generar más. Tuve un equipo económico, un pool de personas en el área del Partido Popular, que representan lo mismo de la década pasada, que representan lo mismo de aquella década perdida, que empieza con Armando Valdés, que fue el director de OGP en su momento, que tienen a Ramón Cantero Fraun, que tienen a Agosto Alicea, que básicamente fue la persona que cuando sí la llegó, dijo que la reforma contributiva que habíamos dejado legislada al PNP cuando fue el Rosselló, no podía ponerse en efecto, la legislaron y la sacaron. Y la última sección, la última pata, por decirlo así, del Estatuto de Ley, que era eliminar el marriage penalty y otras condiciones para terminar de bajarle la reforma contributiva a los puertorriqueños, se eliminó. Ese es el equipo económico. Y hay otros nombres ahí que están sonando. Y ese es el equipo económico o las personas que han asesorado al senador García Padilla en varias de sus iniciativas. Como dice el compañero ahora, el senador, la dice Jamel, ahora habla de que quiere calentadores solares en todas las casas de Puerto Rico. Ya esta administración implementó 11.000 calentadores solares en todo Puerto Rico. Esta administración tiene 22.000 casas que han sido repotenciadas con el proyecto de climatización a través de la autoridad de asuntos energéticos, las casas de hogares puertorriqueños a quienes le han cambiado la luminaria, le han cambiado los enseres eléctricos para bajar el costo energético. Eso es parte del proyecto tenemos el parque fotovoltaico que se inauguró en Guayama, tenemos lo que se va a inaugurar con los movimientos de viento, tenemos Costa Sur bregando, trabajando con energía a través de la quema de gas. Pero lo que queremos llevar es que el equipo económico de Alejandro García Padilla va a tener un rol fundamental si él fuera a ser gobernador, que no lo va a ser. Y como varios medios y ustedes han llevado la noticia, de hecho en este fin de semana si no me equivoco, un rotativo de la capital trajo básicamente, trajo a la discusión pública el hecho de que el próximo cuatrenio económicamente va a ser más difícil por los recortes y otras cosas que tienen que tomar y acciones que tienen que tomar. La pregunta es que el senador García Padilla ya, efectivamente, cuál es su equipo económico, cuáles son las personas en las que él confía. Porque Puerto Rico debe saber que son esas personas que van a manejar la parte económica en Puerto Rico, camino a un cuatrenio, camino a una elección, el equipo económico del gobernador está ahí. Las actividades y fundamentos que hemos hecho para Puerto Rico están ahí. Lo que hemos hecho por Puerto Rico está ahí. El puertorriqueño decidirá que diga el senador García Padilla, Germán Dovalde seguirá dirigiendo a OGP, lo va a dejar negativo como lo dejó por cuatro años. Si Melba Costa va a estar en ese equipo económico, si Melba Costa va a estar en ese equipo económico, que nos diga efectivamente quiénes son los que van a dirigir la economía de Puerto Rico, porque obviamente él no va a ser.